Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irreversible Casi toqueable Tus ropas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y el ventilador desgarrándote Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Te veré A través de mi versión americana Aprende más canciones y accede a los mejores cursos de guitarra ingresando a tusclasesdeguitarra.com La mayor escuela de guitarra online Aprende con el método más fácil, práctico, dinámico y entretenido Con el mejor staff de profesores especializados en guitarra acústica, guitarra española y guitarra eléctrica Para principiantes y avanzados con los tutoriales y clases de guitarra de la más alta calidad Súmate hoy a tusclasesdeguitarra.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!